¡Un forastero! 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 ¡Gracias! 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 Ah, un poco raro, ¿no crees? ¿No estás como ellos? No. ¿Tú? Ok, tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes un coche? Tienes un coche. Perfecto. The big cheese. ¿Qué? Tienes un coche. Tienes un coche. Tienes un coche. ¡Tienes un coche! Ahora Over here, stranger Got something that might interest you Got a selection What are you selling? Ah, he he he, it's Adam What are you buying? Is that all? What are you buying? Where is he? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entra en ti, Enki! ¡Agárrenlo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What are you selling? This a... ...is a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Wait! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos! Welcome. Got some ra- What are you buying? What are you selling? Is that- Thank you. What are you buying? Come back any time. Come back any time. Come back any time. Follow me. Wait! Follow me. Wait! Come back any time. Come back any time. Follow me. Wait. Come back any time. 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 Wait. Come back any time. Come back any time. Come back any time. Come back any time. Follow me. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!